¿Qué es la revolución social? Nos quedan desde la organización popular y desde las comunidades para poder seguir representando cuáles son nuestras demandas y qué es lo que queremos que se vea en ese espacio. También como impulsar desde la movilización y presionar a los espacios de institucionalidad para que los sueños colectivos se puedan ver representados también en los espacios de organización.